Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? Bien, terminé. Bien, chicos, ahora vamos compartiendo la pantalla. Aplicación de magnitudes. Ese es el tema del día de hoy. ¿De qué se trata? Reparto, magnitudes, la, 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 la. Gatitos, albañiles, ingenieros, verdadero o falso, ya. Está fácil, ¿no? Bueno, acabo de estudiarlo, chicos, se preocupen, ya estoy listo. Buenos días, profesor. Buen día, César, buen día. Uy, César, creo que tú eres el único 20, creo que ha habido el día de ayer. Bueno, ¿qué tal, profesor? Bueno, ¿qué tal, profesor? Bueno, ¿qué tal, profesor? El día de ayer de la Anelizaba, ¿qué tal, buenos días, buenos días? ¿De Anelizaba? Del Global, pues, ¿no? ¿Qué tal? Un gantecito. Sí. creo que sí pero ayer yo ayer ¿qué? que me acuerdo creo que después corregí una clave porque me dijeron profesor está mal esto y yo uy a ver esa es la tarea corregí una clave del global entonces allí cambió su nota ah cambié mi nota de repente de repente eras tú o me equivoco no sé bien chicos entonces uy ¿dónde está? acabo de perder el guantecito ¿dónde lo dejé? hace ratito lo tenía ya bueno así nomás ya en la siguiente hora lo busco bien entonces vamos explicando la parte de acá que debería ser magnitudes aplicación de las magnitudes ¿no? entonces primero vamos a aplicar viendo regla de tres ¿no? simple directa perdón directa inversa luego vamos a ver con respecto al sistema al sistema de ruedas sentadas y respecto a el reparto proporcional hasta reparto metido acá es bastante simple inverso y compuesto ya bueno vamos a explicar un poquito rápido porque es bastante bueno la regla de tres directa para empezar entonces vamos explicando dice pasaron cinco minutos por si acaso no todavía ya termino regla de tres directa de explicar y tomo la foto así que encena sus cámaras mientras van encendiendo sus cámaras voy a explicar dice un dispositivo no perdón un depósito lleno de gasolina cuesta 275 soles si se saca 85 litros cuesta 150 entonces ¿cuántos litros contenía el depósito? bueno analizamos ¿no? primero vamos a ubicar las magnitudes ¿no? ¿quiénes son las magnitudes? bueno primero identificamos al costo ¿no? el costo que vendría a ser el precio ¿no? lo que nos está costando el depósito de gasolina bien luego ubicamos los litros ¿no? entonces decimos costo y litros ajá ¿qué son? DP o IP bueno a más costo bueno más litros ¿no? de gasolina si tuviéramos menos costo entonces somos de menos litros de gasolina entonces como aumenta en ambos casos decimos que se trata de directamente proporcional ¿ya? entonces ¿qué nos dice acá? ah primero el costo era de 275 entonces acá está 275 ya luego dice si se saca 85 litros ok sacamos 85 litros entonces acá restamos ¿no? 275 menos 25 85 bueno acá creo que es un poquito más ¿no? lo que se restó si no 125 se restó ¿no? ¿se dan cuenta? espero que sí ah no no los litros restados están acá perdón perdón claro acá están los litros x y acá está x menos 85 ¿no? esto es el costo ¿no? entonces cuidado ubicar bien ya 275 y 150 el costo entonces ¿luego qué hacemos? bueno podemos dividir ¿no? la división sería constante ¿no? 275 350 y x entre x menos 85 o multiplicar en aspita ¿no? que viene a ser lo mismo porque acá está la aspita ¿no? ¿sí? ya listo entonces el x de acá despejando sale 187 bien bien ahora sí voy tomando la foto bien 5 4 3 2 1 y ahí va a ver a ver a ver ¿dónde está? me agarra de improviso claro el tiempo es corto segundo r acá estamos perfecto ¿no? pero no se olvida la asistencia sí, sí, sí termino de explicar esto explico un problemita y toma la asistencia ¿ya? seguimos regla de 3 simple inversa bien dice por ejemplo de frente ¿no? un barco tiene víveres para 22 días dice si lleva 69 tripulantes diga ¿cuánto puede durar un viaje de 33 tripulantes? claro evidentemente los víveres no estamos no estamos cambiando ¿no? ok entonces decimos lo siguiente ubicamos las magnitudes que serían los tripulantes del barco y los días los días para los cuales van a durar todas estas provisiones ¿no? los víveres ok entonces ¿qué decimos luego? dice son 69 tripulantes acá 69 listo ¿cuántos días? 22 días ah ya antes de esto ¿no? me estaba olvidando a más tripulantes más o menos días va a durar menos días claro a más tripulantes va a durar menos días las provisiones ¿no? entonces serían IP ¿no? entonces acá está mal acá siempre corrigiendo el libro debería ser IP ya ahí corrijan pon IP entonces mientras la cantidad de tripulantes baja entonces los días tienen que aumentar listo ¿qué hacemos acá? ah bueno decimos que el producto 33 por X ¿no? 33 por X igual a 69 por 22 de allí nos sale que X es 46 listo bien ¿qué más tenemos que ver con respecto a la regla de 3? bueno la regla de 3 compuesta ¿ya? la regla de 3 compuesta seguramente los que han estado en el colegio Belén ya lo han visto el año pasado y los que no bueno acá vemos cómo deducirla ¿ya? a ver sería de la siguiente forma primero vamos a relacionar obreros con obra a más obreros más obra ¿no? si tenemos más obreros tenemos podemos de repente pintar una casa más rápido ¿no? entonces sería más obreros menos tiempo de trabajo no más obreros más obra ¿sí? obreros y obra nada más claro más obreros hacen más obra por lo tanto son estas magnitudes son de P bien el número de obreros con respecto a la eficiencia si tenemos 10 obreros que van a realizar no sé van a pintar el primer piso de mi casa ya 10 obreros lo pueden hacer no sé en X días ¿no? no importa cuánto pero si contratamos obreros que son el doble de eficientes lo van a hacer ¿en cuánto tiempo? en menos tiempo ¿no? entonces a más obreros ¿qué decimos? ¿qué pasa con la eficiencia? necesitaríamos menos eficiencia ¿no? o menos obreros podríamos verlo así de repente mejor creo a menos obreros necesitaríamos más eficiencia ¿no? por lo tanto son magnitudes que son inversamente proporcionales ¿ok? claro listo ¿qué más? obreros y días bueno este ya lo conocen creo bastante más obreros bueno necesitamos menos días ¿no? más obreros menos días por lo tanto IP ahí está obreros con horas diarias ¿qué pasa con obreros y horas diarias? bueno si tantos obreros trabajan ciertas horas diarias para pintar el primer piso de mi casa luego si contratamos más obreros tendríamos que trabajar bueno los obreros tendrían que trabajar un poquito menos ¿no? para pintar la misma casa entonces a más obreros menos horas diarias como una sube y otra baja IP obreros y la dificultad bueno en este caso es dificultad de la obra ¿no? entonces digamos que estos obreros ahora van a hacer van a hacer el pintado de la casa pero no hemos retirado las cosas de la casa ¿no? entonces tengo que sacar la barra tengo que sacar el estante tengo que retirar todo y tengo que poner todo en orden entonces digamos que es el doble de dificultos ¿ya? hacer esta obra entonces necesitaríamos más obreros o menos obreros necesitaría más obreros a más obreros entonces sería mayor la dificultad ¿no? o bueno de repente no se ve bien con el obreros y dificultad ¿ya? de repente se ve mejor con obra y dificultad ¿ya? si vamos a hacer la misma obra ¿ya? que es más dificultosa entonces vamos a hacer menos de la obra ¿no? vamos a hacer menos de la obra o si queremos hacer más de la obra bueno haríamos más de la obra pero depende de la dificultad ¿no? entonces la obra y la dificultad van a ser inversamente proporcionales ¿ya? listo entonces ahora relacionando estas magnitudes ¿sí? se acuerdan que nosotros podemos llamar a esto de repente A B y así ¿no? pues podríamos decir número de obreros con respecto a la obra esta división va a ser constante ¿no? obra ahí dice directamente proporcionales ajá sí entonces sería obra número de obreros entre la obra sería constante ¿ya? eso para empezar ajá ¿la obra y la dificultad no son directamente proporcionales? no, no, no la obra y la dificultad son inversamente proporcionales ¿por qué? porque se están multiplicando los obreros con la dificultad si son uno sube y el otro baja ¿ya? no, perdón uno sube y el otro sube también claro pero como no lo vi muy bien por allí entonces dije mejor lo vemos con la obra ¿no? y con la obra sí ¿no? son inversamente proporcionales la obra y la dificultad ¿ya? y ahora sí continúo entonces esta primera parte está acá ¿no? obreros y obra lo vamos a sombrear de verde verde ahí está ya el primero está de verde el siguiente obreros y eficiencia a eficiencia o rendimiento ¿ya? es lo mismo entonces acá vamos a poner o eficiencia ya ahí le ponen ¿ya? listo eficiencia o rendimiento y P con los obreros o sea el número de obreros multiplicándolo por el rendimiento o la eficiencia es lo que está acá listo ¿y eso qué nos daría? un producto que va a ser constante ¿no? entonces hasta ahí tendríamos solamente lo de verde con lo de azul multiplicándose y dividiéndose en tres ¿no? ¿qué más? obreros con días también ¿no? lo mismo y P entonces obreros se multiplica por número de días acá están los números de días y sigo con la misma lógica obreros con horas diarias ¿no? entonces acá está horas por día u horas diarias ¿ya? lo mismo entonces ahí está y acá está ¿no? y por último de rojo que había marcado acá obra inversamente la dificultad ¿no? entonces obra inversamente la dificultad ahí está cada uno le he puesto un colorcito diferente para que se pueda apreciar entonces de allí sale esa formulita ¿no? que vendría a ser todo ese producto constante ya listo hasta ahí la primera parte ahora sistema de engranajes hemos visto un problema creo la semana pasada con respecto a los engranajes ¿no? ¿qué decíamos de los engranajes? a que si la ruedita es más grande va a tener más dientes ¿no? va a tener más dientes sí o sí ¿no? y si la ruedita es más chiquita bueno tiene menos dientes ¿y qué pasaría con respecto al número de vueltas? decíamos que la más grande va a dar menos vueltas ¿no? que la más chiquita ¿no? entonces sería la relación sería el número de vueltas que va a dar la rueda A multiplicado por los dientes de la misma rueda va a ser el producto constante ¿ya? entonces acá debió ser D A ¿no? B A D A ahí está dientes dientes D A acá debió ser ¿ya? entonces sería las vueltas inversamente proporcional al número de dientes ¿ya? listo entonces como estas dos manituras son inversas entonces se deduce la siguiente relación el número de vueltas por el número de dientes va a ser igual al número de vueltas por el número de dientes ¿ya? listo y este producto es constante ¿qué más decimos? ah ya ruedas unidas con respecto a un mismo eje ok en este caso lo único que se va a cumplir ahí ya no va a importar el número de dientes lo único que va a importar es que como el eje va a girar ¿ya? como el eje está girando ¿sabes cómo se va a girar a esto? ¿ya? las vueltas que van a girar ambas ruedas van a ser la misma cantidad ¿ya? ¿cómo lo podría representar? bueno no tengo nada creo no ya bueno pero este vendría a ser el eje y entonces van a girar de la misma manera ¿no? al mismo tiempo están girando las ruedas entonces las vueltas que de A va a ser igual a las vueltas que de B listo entonces eso es lo único que tienen que tener en cuenta cuando están unidas a un mismo eje las dos rueditas o los dos engranajes ya ahora sí reparto proporcional ya vamos con reparto proporcional hay dos formas de repartir cantidades podemos repartir de forma directa o inversa o compuesta también directo o inverso dependiendo a cuáles entonces vamos a verlo con los ejemplitos ya más rápido dice repartimos 750 directamente proporcional a 6 7 y 12 ok 6K 7K y 12K ¿si? ¿cuánto nos suma el total? bueno el total es 25K entonces igualamos esta cantidad que vendría a ser 25K a los 750 que nos están dando como dato bien de acá veíamos que K es 30 y luego reemplazamos el K 30 para cada uno de estos de acá ¿no? entonces decimos de acá 6 por 30 igual a 180 eso lo han puesto en un paso 3 pero ustedes ya lo pueden poner esto acá ¿no? arriba bien y decimos 7 por 30 y sería 2 10 ajá y acá sería 12 por 30 ¿no? y sería 360 bien dice propiedad si a todos los índices de proporcionalidad se multiplica o divide por un mismo número el reparto no se altera ¿ya? ¿qué quiere decir esto? que si a mí en vez de 6 7 y 12 hubieran dado 14 12 14 y 24 puedo decir que estos números de acá le puedo tomar mitad a cada uno y el reparto sería entre 6 7 y 12 y va a ser lo mismo ¿ya? no hay problema con eso ya listo vamos entonces con el siguiente reparto inverso ¿ya? a ver vamos a ver cuánto tiempo vamos las 10 nos quedan 20 minutos ya reparto inverso estos temas en verdad se ven en 2 ¿ya? uno es regla de 3 y otro es reparto pero lo han puesto todo junto bueno ya reparto inverso dice se hace en forma inversamente proporcional a los índices entonces decimos si queremos repartir por ejemplo 594 en forma inversamente proporcional a 2 3 6 y 10 ah ok sería 2 3 6 y 10 ¿cómo sería? lo pasamos a directo ¿no? había una propiedad en magnitudes proporcionales que decía que si nosotros teníamos cantidades que son inversamente proporcionales a los números de acá ¿no? podemos decir que son directamente proporcionales a la inversa de estos números ¿sí? la inversa de estos números listo entonces ¿se acuerdan de la propiedad que les mencioné hace un momento? decía proporcionalidad se multiplica o divide por un mismo número el reparto no se altera entonces acá ¿qué está haciendo? multiplicando por una cantidad ¿qué cantidad? el mínimo común múltiplo de 2 3 6 y 10 ya listo entonces ¿qué nos estaría saliendo acá? bueno estaría saliendo acá 15 10 5 y bueno por último 3 ¿no? la suma de todos estos nos da 33K entonces igualamos ¿no? 33K igual a 594 por lo tanto K sería 18 luego ¿qué hacemos? reemplazar este K en cada uno de estos ¿no? aquí tenemos 270 180 90 y 54 ahora nótese que a menor cantidad en el reparto inversamente proporcional miren al 2 le corresponde más cantidad ¿no? al 10 le corresponde menos cantidad ¿ya? y en el reparto directo ¿cómo fue? ah miren en el reparto directo a mayor cantidad 12 le corresponde mayor y a menor menor ¿ya? notes esa gran diferencia ¿ya? sigo me falta aire ya reparto compuesto creo que toda la explicación va a tomar todo el primer bloque no no creo ya acaba ya reparto compuesto ya acabó estoy intentando hacerlo un poquito rápido ya reparto compuesto entonces dice en este caso se trata de repartir la cantidad en forma DP a ciertos números y a la vez en forma IP a otros números ya luego ¿qué hacemos? dice convertimos IP a DP ok invirtiendo los índices ¿no? luego se multiplican los índices de las dos relaciones DP y por último se efectúa el reparto con los nuevos índices ejemplo 648 en forma DP a 4 y 6 y al mismo tiempo de forma IP a 3 y 9 debería decir acá respectivamente pero ya se han saltado eso ¿no? bien decíamos 4 y 6 y 3 y 9 ¿qué hacíamos primero? pasamos a DP ¿no? entonces sería un tercio y un noveno ¿sí? luego ¿qué hacemos? multiplicamos estos numeritos ¿no? multiplicamos multiplicamos y quedaría justo los numeritos que están acá ¿no? 4 tercios y 6 novenos ¿por cuánto multiplico cada uno? por 9 ¿sí? el mínimo común múltiplo de 3 y 9 entonces esto me da 12K y 16K entonces se quiere repartir 648 en forma proporcional a 12 y a 16 bien ¿cuánto nos suma estos dos? 28 acá corrijan 28 ya ahí pusieron 18 bien de acá el K nos sale 36 ¿y cuánto sería entonces? ah perdón perdón acá no, no, no acá no tienen que corregir no, no, no yo más bien acá debería ser 6 ¿no? 6 ya, ahora sí ya, entonces sería 12 por 36 que vendría a ser el K 432 y 6 por 36 2,16 entonces así repartimos cantidades ahora ¿para qué nos sirve esto? ah muy fácil para cuando ustedes reparten digamos una herencia proporcionales a las edades de tantos hermanos para cuando usted reparte cierta cantidad de dinero proporcional a digamos depende del criterio ¿no? pero proporcionalmente a algo ¿no? siempre vamos a querer repartir cosas ¿no? entonces seguimos ahora sí vamos con los ejercicios pero antes de los ejercicios vamos a tomar la lista y ustedes yo creo que pueden completar los ejercicios sin necesidad de ejemplo entonces van completando los ejercicios voy tomándole la lista ya habíamos visto ejercicios parecidas me parece la semana pasada o antepasada creo bien Camila ¿se encuentra? ok ¿Capuñay? ¿entraron? no Justin si lo escuché por ahí preguntando ¿Javier? presidente profesor ya Erika ¿no? Corilla 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 ah así está ya gracias pero que no lo llamó César sí sí justo lo estoy llamando ya ¿Kiara? ¿Kiara? no me llamó porque sé que estás presente pero que yo lo veo muy desconcentrado ¿no? ¿A César? está concentrado resolviendo ¿Kiara se encuentra? no está y seguro profe está resolviendo profe no no está ¿Josef? ¿Josef Davy? ¿él sí estuvo presente? me acuerdo aún no está aún no está ah ya no está ya Yanira ya está sí está sí está sí está yo sé Yanira 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 Orillo Díez no no la veo ah sí está ya gracias Zamora no ¿por qué no me llamó? porque sí te he visto presente Edgar Hola Ortegi ahí está ya lo vi pues sí se ve que está concentrado si no Ingrid un presente teacher gracias Antonella presente profesor muy bien Helen presente profesor ya José David ok me escribió Yanlui si está presente presidente profesor Dayron presente ya y Manuel presente profesor listo y entonces solamente ha faltado Kiara Kiara Laisa y las hermanas Capoyay ¿no? ya veo sí bacán entonces Astrid ¿sí está? ya la sí está ¿ya la sí está? ah sí ya la vi gracias gracias siempre bien atento ya listo ahora sí ¿qué sale? obra y obreros ¿qué son? DP y P ¿cómo es? la nuez DP muy bien DP verdadero días y eficiencia ¿y P? falso creo a ver miren la formulita nomás ¿no? acá está ¿qué dice? número de obreros por horas diarias por los días ¿por qué más decía? eficiencia entre obra por dificultad esto es constante ¿no? identificamos acá de frente ¿no? días y eficiencia ah están acá ¿no? se están multiplicando por lo tanto son y P verdadero dificultad y días dificultad y días ah días está arriba y dificultad está abajo por lo tanto son DP falso falso listo siguiente un espejo ¿cómo sería? dictan la 1A verdadero verdadero tiempo y obra a ver ¿dónde está el tiempo? confirmo profe tiempo acá está arriba y obra está abajo entonces verdadero ¿qué más? verdadero verdadero listo ¿qué más? sí verdadero 10 y obra verdadero no falso falso cuidado ahí falso acá están los días y acá está la obra se dividen entonces son DP DP bien hago el 2 en rojo entonces dice 20 obreros la 1 la 1 ahí de 4 4 no no directamente ahí en la 1 no rojo número de obreros ¿dónde? ah ya número de obreros horas diarias he copiado la fórmula he copiado la fórmula que está acá la he copiado ¿sí? ahí he hecho mi plaje y ahí está ya siguiente yo pensé que eso yo pensé que eso era 4 ay ya no no es horas diarias ya entonces dice si 20 obreros pueden hacer un trabajo en 15 días dice para hacer el mismo trabajo en 15 días ¿cuántos obreros se necesitarán? respóndeme por favor pero está mal no responden chicos ya vamos a ponerle 150 días entonces ya 150 para que hagan algo chicos ¿cuánto sale? 20 porque Dios es grande no no creo que no utilicen la formulita ¿no? siempre utilizamos solamente lo que vemos 20 se multiplicaría se reemplazaría 15 por 24 lo hace el tiempo no 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 estamos en el 2 en rojo por eso ¿no? sería 20 por 15 por 15 igual a ajá igual a x por 150 ajá x por 150 muy bien sería 2 ajá 15 va 1 15 va 10 cerito con cerito más x sería el pato ahí está listo ¿cuánto sale el otro? a ver los espero el propio ahí dice 10 días ¿dónde? no 150 en el 2 en rojo ahí dice trabajo en 10 días 150 150 ya 100 le puse 150 porque bueno ajá y a ver los espero 15 muy bien 15 perfecto ajá ¿qué tienen que hacer? lo mismo ¿no? multiplicar los obreros por los días y sale 15 x igual a 15 o sea sería 24 por 30 igual a 48 porque nos dicen el doble de obreros 48 por x ¿no? y ahí sale bien ¿alguna dúvida? ¿alguma? ¿ninguma? ya si no hay ninguna todo chévere a ver, a ver ah no hay dos veintes de allá sí Helen y César bien ¿eh? ¿eh? solo hay dos veintes de allá bien ¿eh? felicitaciones chicos avanzamos ya vamos al siguiente ejercicio dice veinte operarios pueden producir ciento veinte pares de zapatos en dieciocho días entonces ¿cómo sería? veinte operarios ciento veinte pares de zapatos ah los ciento veinte pares de zapatos ¿qué sería? obra, horas diarias dificultad ¿qué es? eficiencia eficiencia obra 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 sí obra entonces sería veinte obreros entre la obra y multiplicamos por los dieciocho días ¿sí? esto es constante ¿no? ¿cómo? ¿cómo? bueno parecía que me hablaban ya entonces dice ¿cuántos operarios pueden producir ciento sesenta zapatos? ubico abajo la obra ¿sí? arriba los días x operarios ¿sí? si se dan cuenta estoy utilizando la formulita sería obras por días perdón obreros por días entre obra ¿no? eso es lo que estoy haciendo igual a constante ¿sí? despejamos ¿cómo despejo? cerito con cerito mitad mitad ocho tres tres sale ya gracias doce 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 tres no me confundan ya a ver lo resuelvo ya por si acaso mitad uno mitad ocho cuarta dos cuarta tres ya ¿de acá qué más? tercia uno tercia seis ¿no? entonces el dos pasa a multiplicar ¿no? sería veinte por seis sería ciento veinte ajá por dos cientos cuarenta ¿no? no ninguno acertó ya dos cuarenta sería ya dos cuarenta bien ustedes van a ir con el tres espejo pero antes de ir con el tres espejo atiendan el último ejercicio acá del cuatro en rojo para que puedan seguir resolviendo ¿ya? bien dice del grafiquito dice 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 que la rueda C tiene ochenta dientes la rueda R tiene ciento veinte la rueda I tiene veinte y me dicen si en el minuto si en un minuto C ¿cuál es C? ah la primera dice da cinco vueltas ah ya la primera dice que da cinco vueltas entonces ¿qué decíamos? el número de vueltas por los dientes es inversamente proporcional ¿no? entonces podemos hallar cuántas vueltas da la rueda R ¿sí o no? sí podemos hallar cuántas vueltas da la rueda R bien ¿cuántas vueltas dará? doce pero ahí me dice a ver no, no creo que me está confundiendo ahí ya, ya lo monté ya ya, listo cerito con cerito bien, a mí o al otro no, a el otro yo se murió no hace caso cuarta, cuarta ¿cuánto sale? me decía ¿cuánto sale? cuarta, tres cuarta, dos ¿no? cinco por dos diez entonces las vueltas de la rueda R serían diez tercios de vuelta bien estas vueltas que está la rueda R la vamos a utilizar para la otra relación ¿no? si sabemos cuántas vueltas da R entonces sabemos cuántas vueltas da la rueda I ¿no? bueno, acá no nos están dando parece los dientes de la rueda S pero imaginaría que serían veinticinco ¿no? porque es un poquito más grande a menos que en su libro esté no tengo el libro en la mano ah, sí, acá está en su libro está no aparece ¿no? no no aparece ya a ver entonces continúo ¿ya? no importa en qué dirección va ¿cómo? no importa en qué dirección va ah, no, no no importa en qué dirección va ¿no? ¿por qué? porque, bueno esta va hacia la derecha esta va hacia la izquierda ¿no? claro y la otra va hacia la derecha y hacia la izquierda lo único que tenemos que saber es que son inversas ¿no? nada más ¿ya? entonces sería diez tercios que son las vueltas que da R multiplicado por el número de dientes igual a las el número de dientes de la vuelta de la rueda I veinte por el número de vueltas de la rueda I ¿sí? estoy aplicando nuevamente la relación entonces acá simplifico ¿no? veinteaba uno veinteaba seis tercia uno tercia dos diez por dos veinte ajá entonces la rueda las vueltas que da la rueda I son veinte ¿sí? ya está entonces me preguntan ¿cuántas vueltas dará I? ah ya no necesitábamos ese ¿no? no teníamos que llegar hasta allá entonces da veinte ¿ya? de la misma manera dos a dos cada rueda van aplicando para el problema cuatro espejos ¿ya? ahora sí pueden hacer el tres espejos y el cuatro espejos tienen un par de minutitos acá está ¿usted cree que lleguemos al nivel básico? sobrao ¿usted cree? profe uy 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 a ver ¿dónde? profe así es R es R es R es R es R el de abajito profe el de 10 yo creo que así no llegamos al básico yo creo que llegamos al avanzado así por eso si llegamos a la tarea hacemos la tarea no si llegamos a acabar antes les tomo un quizis ¿no? o algo para decirlo no no ¿por qué quizis? bueno queda un minuto chicos entonces lo intentan en sus minutos de receso nuestro final ha llegado profesor ¿cuál es 180? 180 ¿cuál? ¿la tres? cuatro la verdad que no lo he resuelto pero al regreso te confirmo ahora lo resuelvo ahora sí voy a tomar mi juguito nos vemos a breve chao profe 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 ¿ese es un S o un 5? ¿es un 2 o un R? ese es un 5 es un R es una R es una R la de acá no la bajita la que estaba en rojo ¿es una I o un 1? una I ¿por qué ahí ha puesto 20 si ha sacado el 2 si ha puesto